bienvenidos hoy voy a estar cocinando arroz colorado al guajillo con huevos cocidos el arroz es la base de muchos platillos en la cocina mexicana y hay diferentes maneras de prepararlo dale un toque especial a tus comidas con esta rica receta de arroz colorado al guajillo que hoy te traigo toro el arroz en aceite y lo termino de cocer en una salsa de chile guajillo molido con ajo y cebolla y encima le espolvoreo orégano y le agrego unas ramitas de cilantro voy a comenzar por desvenar los chiles guajillo los voy a poner a remojar en agua por 15 minutos una vez remojados los voy a agregar a la licuadora le agrego la cebolla el ajo una taza de agua y lo muelo la caza de agua la caza de agua la caza de agua Aquí ya tengo una cazuela a fuego medio y le agrego aceite. Una vez que calienta, le agrego el arroz. Con una cuchara muevo el arroz hasta que quede ligeramente dorado. Le agrego el chile al arroz, pero primero lo cuelo para que no se le pasen pedacitos de chile. Y dejo que hierva un poco. Aquí tengo la otra taza de agua y se la agrego. Le agrego sal y la mezclo. Le agrego el orégano y cilantro. Voy a tapar mi cazuela para que el arroz se cosa y le voy a bajar a fuego lento. Le agrego el cuarto. Le agrego un poco de taza de agua que tenía reservado a mi arroz, porque aún no se me ha terminado de cocer, pero sí le hace falta un poco de agua. Mientras tanto, pongo a cocer los huevos. Mi arroz se coció, ahora ya le apago. Una vez que ya están cocido los huevos, en un contenedor agrego agua fría y pongo los huevos. Este proceso hace que la cáscara sea más fácil de pelar. 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 Voy a partir los huevos a la mitad para acompañar el arroz. Aquí tengo salsa verde y solamente le ruseo un poquito arriba. Aquí tengo salsa verde y solamente le pongo un poquito por encima de los huevos y el arroz. Espero que les haya gustado esta receta. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal para recibir nuevas recetas. Déjame tu comentario y gracias. Hasta pronto.